Las imágenes populares de los cabezotes de los bloc por Carlos Arturo Gamboa El gran aporte del pop art consistió en llevar a la obra de arte los elementos de la cultura popular, sobre todo aquellos que se masificaron debido a la industrialización de la cultura, pero ese ingreso no desplazó la concepción de arte en su totalidad, sino que a manera de mixtura entró a modificar unos códigos estéticos pero usando otros inalterables. El artista pop, cuyo escenario esencial era el mundo urbano en pleno apogeo del mercado, empezó a encontrar rasgos válidos de esteticismo en las cosas de su contexto, sobre todo en las imágenes que saturaban su entorno, las vallas comerciales, las luces de la noche inundando la ciudad, las oleadas de ondas que invadían su espacio íntimo a través de la televisión, pero no fue asimilando esas imágenes y dotándolas de un pseudo valor estético, como se construyó una nueva forma de arte, sino recombinando los elementos, por eso una imagen de Marilyn Monroe, agregada a un cuadro y expuesto en una galería, gana una connotación diferente a esa imagen vista en una película, debido esencialmente a que la intencionalidad de quien construye el escenario es distinta. Esa necesidad de decir algo nuevo a través de objetos denotados al extremo, hace que los artistas involucrados en esa tensión jueguen a recrear los contextos a partir de los nuevos elementos que la cultura popular de masa les ofrece, pero sin abandonar la idea nostálgica del arte, de no ser así hubiesen sucumbido ante cualquier pretensión de llamar estos nuevos artefactos como artísticos. En ese sentido, Peter Blake, artista pop británico citado por Aracil y Rodríguez, afirma que el arte pop está arraigado con frecuencia en la nostalgia, la nostalgia por las viejas cosas populares, y aunque trato continuamente de establecer un nuevo arte pop, uno que salga de mi propio tiempo, siempre vuelvo la mirada a las fuentes del idioma e intento encontrar fórmulas que recojan el auténtico sentimiento del fuck pop. 1983-385. Ahora bien, si estas nuevas imágenes resignificadas por la cultura popular masificada lograron involucrarse en la pintura, en la escultura y en el cine, quizás el camino para llegar a otros sistemas discursivos artísticos le fue más lento, y más allá de las imágenes psicodélicas de los poetas del beat, la emoción por ellas fue decayendo en un proceso lógico, ya que la inundar el espacio de objetos similares, la concepción de arte de élite tuvo argumentos para volver su juicio hacia el pasado nostálgico. Sin embargo, la evolución desaforada de los medios de comunicación hizo que los artefactos artísticos circularan a gran velocidad, creando escenarios de recepción nunca antes imaginados, por lo tanto el artista de élite se encontró de frente a la tensión arte-consumo, por tal razón se disparó la producción de obras de consumo masivo, creando mixturas extrañas como los comerciales de televisión que a veces funcionaron como verdaderos artefactos artísticos, o los avisos de anuncio de películas, las artesanías nacionales, convertidas en objetos exóticos que de alguna manera transmiten la sensación de arte, pero desde un lugar más profano. En los blogs, la idea de recombinación de los objetos artísticos y los que no lo son, es posible debido a la facilidad con que un usuario puede modificarlos, misturarlos y reconstruirlos. Al tener acceso a un tipo de diseño de su página, el autor puede involucrar en él dibujos, imágenes de la cultura masiva del consumo, plantillas prediseñadas, pero sobre todo combinar elementos con el fin de darle a su página un toque particular frente a los demás sitios. En ese sentido, la construcción de los cabezotes de los blogs se asemeja al trabajo de un diseñador de las carátulas de los libros, es decir, hay en ese ejercicio una apuesta estética para comunicar algo a través de la imagen. Por lo tanto, el ejercicio propuesto tomando como base los cabezotes de los blogs que han sido intervenidos por los administradores, parte de la necesidad de desentrañar elementos visuales propios del arte popular que se han misturado allí, por lo que podríamos decir que un texto visual tiene un significante o un plano de la expresión visual y un significado visual y que ambos concurren como isotopías para construir el significado sintético que en otras palabras podríamos denominar el significado de la imagen. Vilches 1995-65 Al buscar interpretar este cuadro en forma de collage de elementos propios de la red como imagen prediseñadas con algunos elementos propios del administrador como dibujos y textos, el lector, se entiende aquí que estamos de frente a un texto, se enfrenta a un artefacto con rasgos artísticos.